...va a bailar con la niña Martita, con la Iñamina, con Don Tomás... ...va a bailar, con la niña Martita, gracias a Don Antonio y Vilma... ...ellos mandaron premios para estos bailarines, bendiciones... ...que Dios les bendiga en una manera especial... ...ahorita van a ver bailar estos hermosos bailarines... ...ahorita van con un curso de baño, con el de ellos, todo listo... ...oye, Blanquita, tú dices de los mayores, mira... ...mira, tú dices de los mayores, porque yo baila contigo... ...no es que somos dos parejas, con ellos... ...eh, pues tú y yo y todo... ...así es que me hablen un banco... ...todas las lunas, todas las lunas... ...todas las lunas... ...no, mañana no soy listo... ...todas las lunas me lo llevan a siempre... ...hay mi querido sospechor, este bolito podría llegar al desastre... ...peró, ahorita vamos a tocar las charangas... ¡Vaya, bro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines de música, maestro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines de música, maestro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines de música, maestro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines de música, maestro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines de música, maestro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines de música, maestro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines de música, maestro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines de música, maestro! ¡Vaya, y aquí vienen los bailarines! 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 pero el deseo de él era ver los que bailarán y es una dinámica para que la navidad se sienta más en emoción. 20 dólares a cada uno. ¡De votar!